Vamos a ver cómo sale. Uno, dos, dos, tres, va. Es una canción de Cristo. Y el tiempo sin hacer nada. Tú y yo. Que hay que nos encontramos en los dos. Y ven que el día se acaba en un minuto. Tú y yo, solo. Tú y yo, solo. Tú y yo, viajamos hasta encontrar nosotros dos. Y ven que el día se acaba en un minuto. Tú y yo, solo. Tú y yo, solo. Tú y yo. Amigos que juegan con fuego están así. Pasar los tiempos sin hacer nada. Y ven que el día se acaba en un minuto. Y ven que el día se acaba en un minuto. Y ven que el día se acaba en un minuto. Y ven que el día se acaba en un minuto. Y ven que el día se acaba en un minuto. Y ven que el día se acaba en un minuto. Y ven que el día se acaba en un minuto. Y ven que el día se acaba en un minuto.